Amor, tranquila no te voy a molestar Mi suerte estaba chiada, ya no sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue la sualidad En la misma hora, en el mismo bolivar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Mi suerte estaba chiado, en el mismo bolivar Mi suerte estaba, mi miro, me quedo así Mi suerte estaba, miro, me quedo así Amor, miro, no sé, tu dios, miro ¿Vale? ¿Vale? Y agregué por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si hay alguna lágrima, perdón Ya sé que no has venido a señalar a un canadillo Amor, y alguna vez nos vemos por aquí Métame un café y hazme amor Y si ya no vuelvo a verte O callar que te hay más fuerte Y ya no vuelve la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Métame un café y hazme amor Y si ya no vuelve la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Métame un café y hazme amor Y ya no vuelve la vida es así Serena la agua por la lluvia Y ya no vuelve la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí ¡Miau, miau! Muy bien, mu- ¡Muy bien!